Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tucanazo, en tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el aso Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el aso Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Si, 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 si Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levante los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo este baile contagio Sí, 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 sabor Cuando todo el baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega el baile muy pitada Con su carita relumbrando Y luego que ella está bailando Todos empiezan a gritar ¡Sai, sa, 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 sa! Ahí viene la coloreteada Bailando, que suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando, que suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor A bailar A bailar Sí, 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 sí ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, sí, sí! Allí te quería ver ¡Rrrrrrr! ¡Sá! 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 ¡ ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué sabor!